A Franklin Si Franklin Dale vos pues sapo Dale pechuga Dale Pues si, para hablar lo bueno me iba Para hablar lo bueno Hey Franklin, porque quedaste quieto? Porque quedaste quieto? Se golpeo Tocollo Ah? Es que me da miedo Bombita Uno por uno, es que la Jessica de arriba se tiene que tirar hoy Cuatro Uno por uno Es la Jessica de arriba Va A la una A la dos A la dos Don Pei tire una vuelta pues Solo que caiga como bomba Aquel día Aquel día si Aquel día si Es que aquel día si estaba chula Espaldazo que vi Mira Pero si hay algo peor Es que no lo intenta Ahorita que esta pachito si o no? Ahorita topa caminando Si Quintese Dile pues chicle Esperate 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 Me da miedo Dile pues A la vio A la vio Pues Chicle Chicle Va a dejarla frente ya Va Eso es bebu Y usted chico no va a tirar? como no vas a poder nadar como no dale pues no pero dale pechugar mi respeto mi respeto para ese bicho tíres usted un pecho es decirle que vos lo vas a acachar de verdad ahí viene don jeta ay don jeta de verdad se va a tirar yo me he nacido en los rios papá dale pues quítate chéprete por favor me está tapando toda la vista yo no sé tirate vos primero chugar y si no te tiras que te vengo a hacer dale 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 pues dale pey dale pey si no se tira es que yo no he comido las palabras chugar yo me voy a tirar primero toma jessica grábelo de ahí mejor que yo estoy muy cerca dale pey chugar dale pey chéprete dale no este gato como vos querás pey ahí va la frente ahí seguro seguro bombazo dale no pete dale aquí está hembra me vas a botar es fue primero un retar dale pey chéprete es que ahí están retos el estado no les va a tirar chépree chépree la costilla chépre dale pey chuga vamos a creer dale pues dale pues dale pues dale pues dale pues dale pues sugar dale sugar te tiraste con el rotador a que te repinta espaldazo gran espalda no 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 dale hombre cancañica dale pues dale para atrás enséñale don pey come la vuelta ya si no estaba tratando ese niño vaya dale para atrás usted don pey miren miren ya vieron como es graba aquí mi dale pues tiraste uy chapo que grande te ve que grande te ve dale pues tiraste chapo yo de bombita porque de mi no puedo ay tiraste dale usted jesica sabe tiraste bombita ahí va mamacita a tirarse miren no no se arrepintió ya ves a quien quisiera ver yo a la lluvia ni que se tire pero no lo hace mira así disfrutamos un rato la lluvia el clima bien rico quedo se va a tirar don pey vamos por café bajamos pues aquí ustedes no da la orden camarada la vuelta de gato don pey queremos ver así mira lechuga chuga aprende a decirle el papá de los pollitos chuga mira un anciano te va a tirar ahí va ahí va ahí va dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver que opina que opina de esa vuelta ustedes que te parece chugar que onda ahí no ya que yo nunca he podido hey don pey que le pasó a chugar no me si esa es lo mejor que ni se meta conmigo uy ay ay don joni aquí asustan don joni ya viene la llorona ya la viste si la chiquilina ah mexicana es verdad que tiene cafecito mira ya se trajo chiquilina camarada está un sopón de chiquilina más ahorita después de la lluvia de pollo chiquilina viera nosotros fuimos a seguir fuimos a esperar esa creciente conchugar y franklin hasta allá al naranjo fuimos en la allá a la orilla del río a su mecha hasta allá se fueron y neta no manches y no es que andábamos con el salado de franklin nunca bajabas a creciente hey camarón uy vamos vamos no después de la lluvia queda un clima rico uy si para un cafecito con salsito o ves ni para estar con el chavo empiernado y ahorita así como está este clima usted pone el aire acondicionado mire ve y sabe y sabe que es lo que tienen allá allá en la sede no dicen que hay una sorpresa una gran sopa de la mayansi de chiquilina más como andamos mojadito con quesillo y todo que rico y vos como sabes ya ve pues ya ve pues o sea que cama no todavía sorpresa cortamos por la sorpresa ah no te dicen que hay una sorpresa si ya me contaste choco no yo no a mi me adelantaron ajá a mi también me adelantaron como hay gente chambrosa y dijeron de que había hay gente chambrosa como la mexicana ajá cabal como la mexicana pero choco yo me conto a mi que le contó ya casi que hayas camaradas y como como en la vida imagínese que en verano esto es duro y cerraja y en verano es digo en invierno cuando llueve una lluvia cita y esto es agua y por qué andan en la posada aquí supuestamente en invierno es que los amarran a que no sabe lo que me dieron ah que 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 allá las tres veis hola uuuh sabe que esta lluvia a este puerto le cae uuuh de chulada yo le quiero ver como llenan los como se llenan los zanjos las heras ajá esta porque no dejamos salir a esos zanjos por qué porque esta piedra esa piedra lo que va a hacer es detenerla también es de hacer la salida es que hablamos para ver dónde estaba el desnivel y ya vimos que ahora para allá está pero está una parte para allá una para acá porque acá también tiene el nivel está mal hecho el zanjo mal hecho sí mal hecho está pero es para allá todo todo para allá sí todo está para allá sí todo agarra por el diablo lo puede ver mira allá para la casa del diablo mañana están los repollos nacidos así lo que hay de repollos de veras hermano no hemos conseguido semillas de repollos que no había venido no había venido de lechuga de lechuga de lechuga mamá viste ese repollo como que cuesta cuesta que conseguíla pues allá por naranjo creo que vengo ah, es cierto allá por el pital ajá, ahí por el pital ahí mamá no le damos cuenta esta tela tractorada sí, ahí estuviera ya listo mire hasta le termine esto yo ahora hasta le termine las piedras que no habían terminado ustedes mire mire pues he terminado esta llave no para que vean ahora la termine sí, es mentirosa bueno, di la orden pues vayan es lo mismo no falta la puerta ah, sí, la puerta la voy a terminar mañana y por qué no vamos por aquí mañana mañana creo que no va a poder trabajar estos pobres no, mañana esto va a estar aguado y la máquina y la máquina y la máquina y la máquina mañana solo mañana solo poda puede haber ah, lo podemos hacer y cambiar el horario para que no vengan en la mañana y que vengan hasta la tarde ya va a estar seco todo pues los de aquí jajaja mire aquí pasa aquí pasa una quebrada yo pensé que nosotros también pero voy con eso que está volando el monte fiel que es más bonito sí, no sí, mira es muy bonito ajá, como que es este hasta el parqueo bien bonito es muy chulada mira y si lo dejáramos crecido no hombre es más grande aquí se está dando lo que dice la palabra no